El impresionante Calvario de Roger van der Weyden es una de las obras geniales del autor y además destaca por su gran originalidad, porque el tamaño de los comunales es único prácticamente en su obra y sobre todo porque es una de las escasísimas obras que cuenta con una documentación de archivo que hace que sea realmente autentificada la obra como obra del maestro. La llegada a España posiblemente se produjo con la venida definitiva de Felipe II en agosto de 1559 a España. En un principio estuvo en el Palacio Balsain, posiblemente como altar principal de la capilla, para pasar a partir de 1567 al Escorial. Los casi 500 años que han transcurrido desde su creación, los movimientos, las dificultades que ha podido sufrir hicieron que la obra tuviera un estado de conservación con bastantes problemas técnicos que precisaban de una restauración moderna más allá de las que se habían hecho hace algunos años. En el año 2011 el Museo del Prado y Patrimonio Nacional llegaron a un acuerdo para que esta obra se estudiara en profundidad técnicamente y se restaurara en los talleres del Museo del Prado El grado de conservación del cuadro era mucho peor de lo que parecía. Pudimos ver en la radiografía que hay dos zonas que claramente no tienen nada que ver con daños de conservación, sino que eran daños provocados por un accidente. No solamente eso, sino que la reparación que se hizo a la hora de unir este puzle, porque el cuadro al caerse se debió fracturar en varias partes, y se fijaron con clavos. El reto a la hora de restaurar un cuadro de este tipo viene dado sin duda alguna por las dimensiones y la especial fragilidad de la estructura. Cuando llega al Prado tiene una intervención que consistió básicamente en encolar una estructura rígida en la parte posterior con el fin de afianzar cada uno de los paneles del cuadro. Lo que provocó fue una serie de tensiones internas que se manifestaron en creación de nuevas grietas. Pero además es un cuadro que no conserva el marco original, un cuadro que pesa 150 kilos seguramente. En la zona baja del cuadro hay un panel que tiene en algunas zonas solo 5 milímetros y hace que lógicamente sea muchísimo más frágil de lo que en origen debía ser. Una vez que se hizo la limpieza pudimos observar que, aparte de la grieta central, que está a la altura de la rodilla de Cristo y que dividía el soporte en dos mitades, todos los paneles estaban totalmente divididos. Aprovechamos que el cuadro estaba dividido en dos mitades para cortar la parte posterior del armazón y poder dividir fácilmente el soporte. Entendiendo muy bien cuáles son los problemas, lo primero que hicimos fue retirar la tela de saco que tenía el soporte en la parte posterior. Una vez separados cada uno de los paneles, conviene limpiar todo esto muy bien porque difícilmente podemos encolar de una forma fiable. Pero había otras muchas grietas. Hemos utilizado una técnica que consiste en realizar una incisión en V lo más cerca posible de la preparación de la pintura realizada desde atrás e introducimos unas piezas en forma de cuña que lo que hacen es ir reinjertando, ir cosiendo este tipo de fracturas. Pero por otro lado, teníamos también el problema de toda la cantidad de material que se había retirado cuando se habían encolado las estructuras para reforzar el soporte en la parte posterior. En este caso, lo que hemos hecho es reinjertar también con pequeñas piezas todos los faltantes. Tiene un componente no solamente estético, también es un componente estructural porque refuerza considerablemente cada uno de los paneles. Una vez que tenemos el cuadro unido, teníamos que diseñar un elemento que fuese lo suficientemente estable, pero a la vez que permitiese movimientos tridimensionales del cuadro. Diseñamos un bastidor que tenía, por un lado, la forma exacta del cuadro, lo hemos hecho con siete láminas. Tuvimos que hacer una cierta modificación en el cuadro y es que no era totalmente regular. Hemos tenido que hacer más de 500 piezas para poder igualar linealmente cada uno de los bordes del cuadro para que encaje perfectamente sobre el bastidor nuevo que hemos hecho. La forma de conectar el bastidor al cuadro es siempre a través de muelles. Este es el prototipo de la estructura que tiene el cuadro por la parte posterior. Es un elemento que cumple las premisas que siempre pedimos cuando diseñamos un elemento de este tipo. Es decir, tiene que adaptarse a los movimientos tridimensionales de la madera. La forma de conectar el taco al muelle es un tornillo que es de nylon. Es un material muy resistente, pero es totalmente flexible. Es una novedad que hemos introducido en este sistema que nunca se había hecho antes. La verdad que fue muy gratificante ver que poníamos el bastidor, con ayuda de la brigada levantábamos el cuadro y no había ningún problema. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.